Mucho se ha dicho sobre la separación de Juan Soler y Maki luego del comunicado que compartieron hace una semana en redes sociales que su matrimonio haría una pausa por el bien de los dos. Y aunque se dijo que el motivo se debió a la distancia que había entre los dos por cuestiones de trabajo otros aseguran que se trata de una infidelidad por parte del argentino de 52 años. Siendo buena pues considera que los dos son personas maduras y civilizadas. Amo profundamente a Maki las cosas las cosas no pasan por ese lado la dinámica tal como le dije en el comunicado llevo dos años separado de mi familia y hay que desplantar muchas cosas. En esta nota.